Muy buenas tardes a todos los colegas y amigos de este espacio del Consejo Regional 13 del Colegio Médico del Perú. Estamos nuevamente reencontrándonos en este curso de pintores y artistas peruanos. Estamos actualmente ingresando ya a la séptima clase del presente curso y en esta ocasión vamos a escuchar la disertación acerca de Juan Manuel Urgarte, el escuro y también de Artemio Ocaña, que como siempre va a estar a cargo del profesor Freddy Cabanillas. Así que al profesor le damos la bienvenida nuevamente y lo dejamos en el espacio, en el espacio del Colegio Médico. ¿Cómo están, estimados amigos? Qué gusto encontrarlos nuevamente. Déjenme un segundo que bajo lo hume de esto me había olvidado. Ya está, ya. Bueno, como ustedes saben, todos los jueves nos reunimos para hablar acerca de artistas peruanos, los que entran por primera vez, les informo que hemos tenido un primer curso sobre el arte peruano, que ha sido más que nada teniendo en cuenta periodos y estilos, ¿no? Y este segundo curso lo hemos dedicado a revisar la obra de dos artistas por cada sesión. Por supuesto que trabajamos hora y media y se ve una síntesis este pertinente, pero bastante concreta, ¿no es cierto? Acerca de la obra de artistas peruanos que hemos seleccionado. Entonces la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando de innovadores del arte tradicional rusqueño, ¿no? Hilario y Georgina Mendivil, esposos, y Edilberto Mérida. Y hoy vamos a hablar de dos artistas que tuvieron mucha importancia en su momento, pero que de repente hoy el gran público de repente los tiene un poco olvidados, ¿no? Y vamos a revisar cuáles son sus obras y cuál fue su aporte. Bueno, sin más, empezamos con Artemio Ocaña. Artemio Ocaña, un extraordinario escultor ancashino, él estudió en la Escuela de Artes y Oficios, en la sección de escultura, obviamente, y posteriormente tuvo este perfeccionamientos en el extranjero. Y es uno de los escultores más representativos que ha tenido el Perú en el siglo XX, sobre todo en lo que se trata de estatuaria patriótica, ¿no? En el siglo XX se hizo mucho, se hicieron muchos monumentos, muchas esculturas a las personalidades que han forjado la nación desde el punto de vista político y militar, sobre todo, ¿no? Y Juan Manuel Ugarte Lespuro ha tenido una, perdón, Artemio Ocaña, Juan Manuel Ugarte Lespuro, vamos a ver después, Artemio Ocaña ha tenido un papel importante en esa concretización de símbolos heroicos nacionales. Vamos a ver varias de sus obras y algunos, ¿no es cierto? Seguramente se van a sorprender porque han pasado por el costadito de estas estatuas, no sabían quién es el autor. Tiendo en cuenta además que este es un curso para todo público, sobre todo para las personas que no son especialistas, ¿no? Y con ellas queremos compartir esto poquito que sabemos de nuestros artistas nacionales. Deme un segundo para compartir la pantalla. Gracias. 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 Una pequeña falla técnica. Disculpen, algo pasó con el Zoom. Vamos a proyectar ahora sí. Dígame, por favor, que ahora sí se está apreciando. Artemio Ocaña, ¿verdad? ¿Se arregló? ¿Se arregló? ¿Se está apreciando? ¿Me pueden contestar, por favor? Sí se ve que no hay problema. Bueno, hubo una pequeña falla técnica y bueno, ya estamos aquí de nuevo. Artemio Ocaña, 1893 a 1980, ya les comenté, Ancachino se formó inicialmente en el Perú y posteriormente se perfeccionó también en el extranjero. Vamos a comenzar a ver sus obras. Como ustedes recordarán, un momento dramático de la historia de la ciudad de Lima y de la historia del Perú es cuando el 15 de enero de 1881, al terminar la batalla de Miraflores, era notorio que la ciudad de Lima ya no podía resistir a la invasión chilena. Como recordarán ustedes, los balneeros de Chorrillos, Barranco y ese 15 de enero además, que habían sido quemados el 13 de enero, ahora ese 15 Miraflores también, pasaron por la destrucción. Entonces, se esperaba que Lima, la adorada Lima, iba a ser también víctima de la destrucción. Entonces, el pánico se apoderó de la ciudad y ante la inminente tragedia que se venía, afortunadamente, los marinos extranjeros, que tenían que proteger a los, a sus conciudadanos, que había muchos extranjeros viviendo en Lima, exigieron al general Baquedano, jefe de las tropas de ocupación, que se entrara a Lima de manera ordenada y sin destruir la ciudad. Y quien llevó la voz de estos marinos fue precisamente el almirante francés Petit Toars. Entonces, Petit Toars advirtió al general Baquedano que en el caso de que los chilenos entraban a destruir la ciudad de Lima, pusieran peligro a los civiles y a los extranjeros, entonces los barcos extranjeros que estaban en Callao destruirían a la escuela chilena. Esa fue la advertencia y por eso es que Baquedano entró con sus tropas sin destruir la ciudad de Lima. Eso nos salvó realmente. Ahora, que después hubo un saqueo de edificios públicos, eso ya es otro tema, ¿no? Porque se saquearon pues la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Nacional, todos los edificios del Estado, etcétera, etcétera. Pero no se destruyeron los edificios, ni se destruyó la ciudad. Y eso lo debemos apetituar. En el año veinticuatro, Artemio Caña realiza esta escultura que estamos apreciando y que ustedes seguramente reconocen. muy cerca del Parque de la Reserva, Parque de la Reserva, no Parque de las Aguas. Por ahí está también Canal 7, seguramente ya se ubicaron. Una mujer y un militar, ¿no es cierto? Con su sombrero de bicorrio, se están dando la mano o se están saludando. Ahorita vamos a ver con detalle. Es una alegoría de la ciudad de Lima que agradece al almirante Petit Tuares por su mediación para evitar la destrucción de la ciudad. Acercamos un poquito. Acercamos un poquito. Algo está pasando con él. Y ahora sí. Acercamos un poquito. 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 Ahí podemos apreciar, ahora de más cerca, ¿no?, a la ciudad de Lima, que está entregando un ramo, ¿no?, en agradecimiento a Petit Tuars. Entonces, esta es una de las esculturas más conocidas y más tempranas también de Artemio Caña. Por cierto, si ustedes pudieran ver esta capa que cubre la espalda de la ciudad de Lima, ahí está representado el escudo de nuestra ciudad. Ahora vamos a ver un tema polémico. El Monumento Bolognese. Como ustedes saben, el Monumento Bolognese fue obra de Agustín Querol, ¿correcto? Agustín Querol, un artista español, tuvo un concurso internacional. Esto fue iniciativa de los estudiantes. Luego se fue uniendo toda la ciudadanía y finalmente el Estado, la ciudad de Lima. Y ese es un tema ya diferente, no es el momento para contar toda esa historia. Tenemos aquí el Monumento al Coronel Bolognese. Como ustedes recordarán, este monumento representa el momento en el que el héroe recibe un disparo en el pecho. Su cuerpo se va quebrando, pero no se cae todavía, mientras que él se aferra a la bandera. Es alegórico, porque obviamente Bolognese no estaba combatiendo abrazado a la bandera. Es una alegoría. En ese momento el héroe y la bandera se unen, se funden en una sola cosa, en un solo símbolo. Él es la patria, herida, pero que se niega a caerse. Y en la mano derecha todavía porta la pistola, listo para disparar el último cartucho, como lo había ofrecido. Es el momento del sacrificio del héroe. Sin embargo, esta figura fue criticada esencialmente por Manuel González Prada. A Manuel González Prada le parecía inapropiada la representación del héroe en el momento en que inquina la cabeza por el disparo. Fue un exceso de crítica y mucha gente también comenzó a repetir tonterías, como que parece que estuviera mareado, borracho. Entonces, eso fue poco a poco degradando la opinión de la opinión pública acerca de esta preciosa escultura de Agustín Queirol. Hasta que finalmente, ya en la década del 50, se decidió su reemplazo. Y el autor de la nueva imagen va a ser Artemio Ocaña, precisamente de quien estamos hablando. Ahí podemos apreciar claramente el momento en que están izando, estoy a 1954, están izando la nueva escultura. Creo que la diferencia es notable. Mientras que Agustín Queirol representa a Bolognesi en el momento en que es herido, sus piernas comienzan a debilitarse, pero él se aferra a la bandera. Es el momento de la muerte, el momento de la entrega total del héroe por su patria. Pero sigue sosteniendo la pistola, el último cartucho. Ocaña trabaja como si fuera el instante previo. El morro lo ven ahí como pedestal y el héroe se agiganta sobre el morro. Y más bien, en el brazo izquierdo vemos como él levanta la bandera, que no flamea porque él la tiene apretada con su puño. Es desafiante, viril, como se entendía en esa época. No ha muerto el héroe, es eterno. Esta es una representación, creo yo, más, menos, de menor valor simbólico que la anterior. La otra me parece extraordinaria, conmovedora. Esta también es buena, pero yo hubiera preferido que se mantenga obviamente la original. Sin embargo, una vez que esta pieza del Boloñesi desafiante se instaló, alcanzó una popularidad extraordinaria, sobre todo para las Fuerzas Armadas. Y esta pieza ha sido replicada por todo el país y en todos los cuarteles y en las plazas, etc. Es quizá la escultura prograna más repetida y más popular. Si don Artemio Ocaña hubiera cobrado por cada réplica que han hecho, hubiera sido multimillonario. Pero bueno, la cosa es que ya no es el momento ahorita de juzgar a las dos esculturas. Las dos son buenas. Yo repito, me parece que la otra tiene mayor carga simbólica y al ser original debió mantenerse. Pero bueno, esta es la versión de Ocaña que también es interesante y además que la gente le tiene mucho aprecio. Este Boloñesi que se levanta, que es invencible, con su bandera y con su pistola. Pues bien, vamos a hacer algún acercamiento. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a acercarnos. Tengo que estar pasando figura por figura. Quisiera que observen esta lámina, por favor. Un segundo, por favor. Hay unas fallas técnicas que me están atormentando hoy. Ahora sí, ¿verdad? Esta discusión sobre el Boloñesi desafiante, riguido, vivo de Ocaña, tiene un elemento adicional. Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, allá en los años 50, cuando se hizo el cambio, hizo una crítica muy dura al cambio. Porque, claro, si tienes una escultura, un conjunto de piezas y solo cambias una parte, estás agrediendo a la obra del autor original. Entonces, no era lo más apropiado. Y en ese debate, Vargas Llosa no estaba de acuerdo con el cambio de la escultura original de Querol. Él coloca la fotografía de otra maqueta de Querol. O sea, otra versión previa a la que finalmente se instaló. Y ahí se ve a Boloñesi con la bandera arriba. Eso explica por qué Artemio Ocaña también señalaba que él se había inspirado en otra versión de Querol. Y vamos a poner las palabras exactas de Ocaña. Dice, yo interpreté lo posible la efigie de Boloñesi que modeló Querol en su primitiva maqueta. La que están apreciando. No la que finalmente Querol pudo ejecutar. Porque en arte lo que vale es la idea, la composición y la expresión. Cualquiera que la ejecute siempre será del que la cree. En otras palabras, la escultura que nosotros vemos hoy en día en la plaza Boloñesi. Ahí está. La concepción que estamos apreciando es una mezcla, ¿no? Todo el monumento, menos la figura principal, que es Boloñesi, es un diseño de la segunda versión de Querol, que es la que finalmente se ejecutó en la ciudad. Pero la imagen del héroe corresponde a una interpretación que ha hecho Ocaña de una anterior maqueta del mismo Querol. No sé si se entendió este fece de trabalenguas, pero más o menos es lo que conocemos hoy sobre la curiosa historia del monumento a Boloñesi. Acá entonces tenemos dos visiones de Querol y una lectura que hace, o una reinterpretación que hace Ocaña. Ese acercamiento, yo tuve la oportunidad, la suerte también, de ver la escultura directamente cuando estaba Prolima restaurándolo. Me permitieron subir y pude ver, pues, así de cerquita al detalle la obra de Ocaña. Aquí todavía está en proceso de restauración. Fíjense ustedes, el rostro del héroe, la frente arrugada, los bigotes, todos los detalles que pueden apreciar ustedes en pleno proceso de recuperación. Entonces, en conclusión, la figura principal que vemos hoy en el monumento a Boloñesi es obra de Artemio Ocaña, pero inspirado en una versión de Boloñesi que había hecho Querol en una maqueta anterior. Estos temas, como ustedes saben, siempre son de polémica. Yo lo que pienso es que, en todo caso, lo mejor siempre es respetar la originalidad de las obras. Afortunadamente, nos queda, digamos, el consuelo, si es que se puede decir, de saber que en realidad Ocaña no tergiversó de una manera radical el pensamiento de Querol, porque él en realidad también utilizó como inspiración un diseño previo del gran artista, del gran escritor español. Pero obviamente, si bien, este, Querol, Querol digo, Ocaña, ha sido parte de esta polémica tan grande sobre la escultura de Boloñesi, también tiene otras obras que vamos a destacar en este momento. Seguramente ustedes han pasado por el, ahora es el, es un edificio del Poder Judicial, o es del Ministerio Público, la verdad que no recuerdo. El Ministerio Público es, ¿no? Que antes era el Ministerio de Hacienda. Para la gente antigua como yo, ese es el Ministerio de Economía. Antes, Ministerio de Hacienda. Pero hoy día funciona, si no me equivoco, el Ministerio Público. Bien, cuando han pasado por la puerta de la Avenida Bancay, han visto seguramente unas enormes placas, ¿no es cierto? Enormes placas que se pueden apreciar en el frontis. Ahí está, Ministerio Público, efectivamente. Tenemos entonces tres a cada lado. Tres aquí y tres al otro lado. Pero son de dos autores diferentes. Las de este lado son precisamente de Artemio Ocaña. Y las del otro lado son de Luis Agulco. Las de Artemio Ocaña, recuerden que esto originalmente no era el Ministerio Público. Era el Ministerio de Hacienda, o sea, el Ministerio de Economía de los años 50. Es este edificio. Aquí se ven las tres etapas de la historia del Perú. Y al otro lado, lo que hizo Agurto fue las regiones Costa Sierra y Selva. Solo nos vamos a detener aquí, que es el tema, pues eso, Ocaña. Entonces, avanzaremos. ¿Aprecien ahí? ¿Me confirma si ahora se está apreciando todo bien? Porque he tenido varios contratiempos ahorita con el, con, creo que es con el, no sé, creo que no es el Zoom, sino el, el PowerPoint, el programa. ¿Me confirma si se está apreciando? ¿Con la gente ahí debajo caminando? ¿Me confirma? ¿Me confirma o estoy solo, creo? ¿Me dice si todo está bien? Bueno, ya, perfecto. Aquí podemos apreciar los tres relieves que, como se darán cuenta, se ven absolutamente oscurecidos, porque han recibido, pues, repintes inapropiados. Pero, ahora vamos a ver, en las siguientes fotografías, que ya han sido restaurados, limpiados, entonces ya no se ven así negros. Seguramente ustedes recuerdan todos los que son de mi generación. Nosotros los recordamos así, totalmente negros, ¿no? Pero, ahora que se ha hecho ya la recuperación, vamos a apreciar que tenían otro tono de color. Acá se, acá se aprecia bien, de todas maneras. Fíjense, el primer panel. No sé si se dan cuenta de que este, este, estos relieves están encajonados, pero tienen una magnífica profundidad, ¿no? En la lectura y en los planos que tiene la composición. Fíjense, un primer plano aquí, con estas personas que se han haciendo trueque. Otro segundo plano, ¿no es cierto? Con un lector de equipos, un equipo camayo. Un tercer plano del hombre que está mirando a la distancia con su llamita. Incluso, hacia el fondo, planos alejados de las montañas. Y eso también se repite aquí, en el puerto, el mar, las embarcaciones. Y aquí, estas personas que están subiendo por las gradas, como si, como si fueran un templo, para encontrar este efigie de la patria, ¿no? Firme y feliz por la unión, el famoso lema del tiempo originario de la república. Entonces, al tener esta profundidad de planos, tan precisa como en una pintura, decimos que son relieves pictóricos, ¿ya? Relieves pictóricos. Vamos a ver rápidamente uno por uno. El primero corresponde, como ya lo he dicho, a la época del incario o incanato, como también se decía en aquellos tiempos. Se darán cuenta que la representación tiene, digamos, un realismo arqueológico aceptable, porque, al ser ya los años 50, comprenderán ustedes que había, digamos, bastante información apropiada sobre cómo era, pues, la vestimenta, cómo era la vida cotidiana del antiguo Perú. Muchos autores anteriores habían sufrido en este aspecto y habían tenido que conformarse con muchas cosas imaginarias, ¿no? Aquí se ve más creíble, ¿correcto? Miren ustedes cómo trabajaba Artenio Caña. Siempre personas de mucha musculatura, de mucha fortaleza, de recio carácter. Aquí muy bien trabajados los rostros andinos. Y elementos naturales. Miren ustedes los detalles de la canastita acá, de las fibras vegetales que conforman la canasta, los choclitos, las redesías que conforman estas balanzas con papas, los hilos y nudos del quipo, que en ese momento está siendo descifrado, etc. Y aquí estamos viendo el puerto. Ah, y por cierto, acá está el color, este, el color real. ¿Cómo se siente ese volumen, no? De la carreta, con sus ruedas. Y cómo las cosas van disminuyendo en tamaño de manera, como si lo veía a la vista, ¿no? Hacia la profundidad, hacia la distancia. Fíjense ustedes el tratamiento de la musculatura del hombre, la tensión de los músculos. Del hombre que está cargando en primer plano y de los otros también. Y aquí vemos a la gente avanzando hacia el futuro. Esas típicas imágenes, ¿no? De la sociedad que avanza hacia el desarrollo, hacia el éxito. Es la esperanza, ¿no? Ven a hombres, alguno como un obrero con su martillo. Otro es un académico, lo ves internado y con una especie de cuaderno, portafolio. La madre con la criatura, la niñita. El otro trabajador del campo, ¿no? Con su lampa. Estos con unos, este, rollos, seguramente, este, los logros académicos, las leyes, etc. Miren cómo la mamá, le enseña a la hija, señala a esta figura. Mientras los rollos destellan en el fondo, señala a esa figura en la medalla. La madre patria con el sol radiante en su escudo y la frase firme y feliz por la unión. Y ahora vamos a ver una de las esculturas, posiblemente la más grande en dimensiones en el Perú. Y, este, además, no solo grande por el tamaño, sino grande por la calidad plástica de esta pieza. De esta pieza, de este conjunto. Seguramente ustedes recordarán haberla visto en el campo de mar. La nación a sus defensores. Como ustedes saben, en el año 1941, se desató una corta guerra entre el Perú y el Ecuador. Porque Ecuador cuestionaba la peruanidad de tres provincias peruanas. Tumbes, Jaén y Maines. Y quería cumplir con su sueño geopolítico de tener acceso soberano al río Amazonas. Lo que significaba de realizarse un perjuicio territorial enorme para el Perú. Entonces, esa tensión llevó a un conflicto en el año 1941. En el que ambos países, por supuesto, se echaron la culpa al otro de haber iniciado la guerra. Siendo yo peruano, evidentemente, la neutralidad, de mi opinión, sería entredicha, ¿no? Pero yo quisiera, si recorría el argumento lógico. El Perú, ¿qué cosa reclamaba de Ecuador? Nada. Entonces, difícilmente el Perú pudo haber provocado una guerra si el Perú no tenía nada que reclamar. La cosa es que empezó este conflicto con un país hermano. Además, lamentamos eso, ¿no? Ahora somos más hermanos que nunca porque estas cosas ya quedaron en el olvido. Pero el hecho histórico está ahí y hay que explicarles culturas, ¿no? Y en ese momento el Perú, a diferencia de la guerra del Pacífico, en la cual el Perú estuvo muy mal equipado y muy mal organizado, esta vez el Perú más bien tenía la ventaja, ¿no? Estaba, tenía mejor armamento, incluso tenía tanques, ¿no? Que eran raros en esa época que se usaran en las guerras latinoamericanas. Creo que en la guerra del Chaco. Pero acá, pues, era una novedad el uso del tanque. Y, este, el Perú pasó a la ofensiva, ocupó territorio ecuatoriano y finalmente, cuando varios países se intervinieron para buscar la paz, el Perú aceptó, ¿no? El Perú aceptó, se suspendieron los, los fuegos y llegamos a un acuerdo que es el protocolo de Río de Janeiro. En donde el Perú logró que se respetara la peronía de Tumbesca en Imaynas, pero le concedió Ecuador, de eso se trata en una negociación que busca la paz, ¿no? El derecho a navegar libremente en el Amazonas. Entre otros puntos más, pero ya se me va el tiempo en eso y no es el tema contar todo sobre la guerra. Este es el monumento que diseñó Artemio Ocaña, que es extraordinario y que hay personas que no le han prestado atención. Ahora sí, seguramente van a tener más cuidado cuando pasen por ahí. Observen. En la cumbre hay tres mujeres desnudas. Son alegorías de las provincias de Tumbescaén y Imaynas. Eso representan esas tres mujeres, las provincias peruanas defendidas en la guerra. Luego, pueden apreciar seguramente que hay dos figuras de pie debajo de las mujeres. Son las alegorías del derecho y la justicia. O sea, el derecho y la justicia, no solo las armas, eran los elementos que usó el Perú para defender su posición. Y en la parte inferior central, debajo del arco, se ve una mujer con alas y los combatientes. Es una alegoría de la diosa Victoria. La diosa Victoria que también está en el monumento al 2 de mayo. La diosa Victoria avanza mientras las tropas peruanas defienden la integridad del territorio nacional. Ese conjunto es extraordinario. Lo vamos a ver. Y a ambos lados se ven a dos personas con rasgos de indígenas amazónicos y animales. Son alegorías de los dos ríos que también estaban en discusión, el Marañón y el Amazonas. En la parte posterior a la victoria se encuentra una figura que se llama la confraternidad, en donde el interés pues es mostrar que somos países hermanos y que la guerra no debe ser el elemento que solucione diferendos. Desgraciadamente, eso fue el 41, la campaña del 41 y luego tuvimos varios momentos difíciles con Ecuador hasta que finalmente en 1998 ya llegamos al acuerdo definitivo y a partir de ahí ha vuelto la paz entre estos dos países. ¿No es cierto? Vamos ahora a acercarnos a ver detalles del monumento. Vamos a ver los detalles. Como les decía, la diosa Victoria que también aparece en el monumento de este... de la victoria del 2 de mayo ha sido representada guiando a los combatientes. Pero ojo que no solamente están representados los hombres, también están representadas las mujeres, en este caso cumpliendo la misión que tenían en ese tiempo, ¿no? Que era esencialmente de la sanidad, de seres de las enfermeras, que tuvieron pues evidentemente una misión importante y también heroica, ¿no? En todas las guerras de ese tiempo y en este caso en la del 41. ahí vamos a apreciar fíjense ustedes. Y ya les he dicho que Ocaña le gusta trabajar a personas así con poderío físico, ¿no? Y recio carácter. Miren a la victoria con sus poderosas alas guiando a las tropas. Aquí podemos apreciar que hay un caído y por el casco y los anteojos nos damos cuenta que es un aviador. Recuerden a Quiñones, por ejemplo. Vemos a hombres que están con herramientas para abrirse el paso entre la selva o entre la zona tropical. Otros con sus fusiles, con sus pistolas, muchos están sin con el torso desnudo por el calor y también porque Ocaña quería mostrar este el poderío físico, ¿no? De los combatientes. El casco es histórico, es estricto. Acá pueden apreciar los cascos que tenía estos cascos de origen francés pero a los que se les colocó el sol de los incas en la parte delantera. Acá lo ven, miren el detalle. Acá hay un fusilero. Miren este que está con las granadas. El movimiento de sus brazos, de su cuerpo, ¿no? Cómo todo el ritmo funciona marcado por las por las las manos, ¿no? Cómo la cómo orienta la victoria y cómo los combatientes se dirigen hacia el frente. También dramático, ¿no? El cadáver del aviador. Miren las telas. Con qué naturalidad, con qué realismo vemos los pliegues de la piel al mismo tiempo que la parte de la musculatura. Y desde el otro ángulo, desde el otro lado, podemos apreciar, ah, vemos ahí un abanderado y ahí está, ¿no? la mujer que está acogiendo a ese héroe agonizante que ha ofrecido su vida por la patria, ¿no? Y ella lo está atendiendo y consolando. Y de acá pueden ver mejor todavía a la victoria, Muchas veces hemos pasado por esta escultura y no hemos observado estos detalles, no le hemos prestado atención, ya se están dando cuenta que es una obra realmente potente, es sumamente expresiva de mucho carácter. Los ríos, los ríos que evidentemente estaban también en esta disputa territorial. Acá está la representación del Marañón, es una alegoría del río Marañón, un hombre amazónico con su tremenda pluma y acompañado de su caimán y de un mono. Y aquí tenemos el Amazonas, una figura también desnuda con un hermoso tocado de plumas que está sometiendo a una serpiente en pleno movimiento y debajo está cogiendo a un felino amazónico. Todo eso es lo que hay en este monumento del campo de Marte. La próxima vez que vayan a pasear por ahí, a medida de los chicos que están bailando, ¿no? todas estas danzas que están de moda, de paso aprovechen para ver este notable conjunto escultórico que además en su momento fue considerado uno de los más bellos del mundo por la crítica de su tiempo. La obra es de los 40, ¿verdad? Pero la instalación de todo eso demoró muchísimos años más, ¿ya? Incluso la fecha se puede apreciar en este en la figura principal, ¿no? La obra del año 44, si no me equivoco, ahí está. Segundito. Sí. Si ustedes se acercan para ver con detalle, van a poder encontrar la firma y el año original de la ejecución de esta obra. Vamos a intentar acercarnos ahí. aquí. Llegan a ver, miren. A Ocaña y ahí está 1944. A Ocaña de Artemio Ocaña lógicamente. cierra la escultura con dos hombres que se dan la mano que se entiende que el Perú y Ecuador buscan la confraternidad, ¿no? Ahí están apreciando que es el sueño, ¿no? de vivir en paz con el vecino y que a mi entender, afortunadamente, aunque ha demorado, hoy se ha logrado. Somos muy amigos del Ecuador, la confraternidad. Finalmente, una obra más de Ocaña que posiblemente ustedes no han visto porque está en un parquecito medio escondido, muy cerca de la estación del Metropolitano de Javier Prado con la Vía Expresa. Es un parquecito escondido, Elías Aguirre, en donde está el monumento a uno de los héroes del combate de Angamos. Como ustedes recordarán, Elías Aguirre de repente no lo ubican. En el combate naval de Angamos, en el combate naval de Angamos, se está apreciando la imagen de Elías Aguirre, ¿verdad? Me confirman eso mientras yo voy comentando. En el combate naval de Angamos, como ustedes saben, Grau enfrenta a los blindados Cocrane y Blanco Encalada, Grau al mando del Huasca. Pero pronto iniciado el combate muere Grau y lo reemplaza Elías Aguirre. O sea, es el que toma el mando después de Grau, miren qué importante, y dirige al Huáscar en el combate. Muere Elías Aguirre dirigiendo al Huáscar en combate. Lo reemplaza Melitón Rodríguez. Muere Melitón Rodríguez dirigiendo al Huáscar en combate. Había otros oficiales que les correspondía subir el mando, pero estaban ya heridos fuera de combate. Entonces, asume uno más joven que es Pedro Garesun. O sea, el cuarto comandante del Huáscar ese día. Pedro Garesun ordena hundir su barco. Ese es el final glorioso del Huáscar. Desgraciadamente, ya saben que fue tomado por los chilenos y no se pudo hundir y se convirtió en un arma del enemigo, más bien. Pero la última orden fue hundir el barco por los propios peruanos. Y este es el comandante Elías Aguirre el que reemplazó a Grau. Qué dramático, ¿no? Pensar ese día en un barco cuyos jefes en comando uno tras otro van muriendo. Y el cuarto dice nos hundimos con el barco. Este es Elías Aguirre, el segundo de ese día. ¿Qué cosa ha hecho Ocaña? Es un obelisco, pero que tiene una serie de elementos geométricos que rodean a este obelisco. En la parte que sirve ya de soporte exactamente a la figura del héroe, que está además con la mano hacia adelante, es evidente que es un comandante, está dando indicaciones para el movimiento de su buque. Debajo del pedestal se puede apreciar un elemento, digamos, en punta, ¿no? Que se prolonga hacia adelante. Claro, representa la prueba de un barco. Y justo debajo, unos elementos así como volutas que vendrían a ser, ¿qué cosa? La representación de las olas del mar. Es decir, de manera esquemática, símbolos marinos. Llama la atención la figura que está en la cumbre. Ya la conocemos, es una diosa victoria que además está portando una corona, ¿no es cierto? que se da pues a los vencedores. En este caso no es el vencedor de la batalla, es el héroe, el mártir, el que tiene la victoria moral de cumplir con su patria hasta el sacrificio. Por eso arriba esa figura alada que alude pues evidentemente a la trascendencia, a la inmortalidad y la corona que arriba la espera al héroe que ha sabido combatir hasta la muerte por su país. Monumento a Líderes Aguirre ya es un monumento tardío, incluso está ahí la inscripción 1959. ¿Qué es lo que por supuesto que hay otras esculturas de Artemio Caña? A ver, por ejemplo en la Catedral de Lima, si ustedes levantan la mirada de la Catedral de Lima hay un corazón de Jesús, es también de Artemio Caña y muchas esculturas más en provincias. Bien, el gran escultor en Cachino de Artemio Caña, el autor de una de las esculturas más impresionantes del país que es La Nación a los Defensores Campaña 1941, Campo de Marte, el hombre que reemplazó la figura de Bolognesi aunque hemos visto inspirado también en ideas de Querol. El hombre que ha representado alegóricamente a Lima agradeciendo a Petituares que salva a la ciudad de la destrucción total. El hombre que hace el monumento no era uno cierto que han hecho otros sino el monumento a quien falta al segundo a Elías Aguirre segundo comandante del Huáscar. El hombre que seguramente ustedes deberían conocer porque cuando han pasado por Abancay han visto tantas veces estas placas de los tres periodos históricos sin saber quién era su autor. Ahora ya lo conocen. Vamos a hablar ahora de otro artista nacional Juan Manuel Ugarte Elés Vamos a abrir la presentación. Muy bien Juan Manuel Ugarte Elés Juan Manuel Ya estamos en la diapositiva de Juan Manuel Ugarte Elés por favor cualquier problema me informan 1911 hasta el año 2004 Juan Manuel Ugarte Elés desde muy jovencito vio lo extraordinario ¿no? Lo complejo lo rico el arte europeo porque ya desde niño sus padres lo llevaron a Europa luego estudiaría arte pero no en el Perú él estudió en Argentina y al regresar al Perú se va a dedicar a varias cosas en primer lugar por supuesto a su arte ¿no? a desarrollarse como artista a escribir escrito varias cosas siendo una de sus obras principales a mi entender un texto precioso sobre la ciudad de Lima sus tradiciones su historia que se llama precisamente Lima y lo limeño ya para los interesados en conocer un poco más de esta ciudad Lima y lo limeño de Juan Manuel Lugar de Alescu conferencista incansable y docente y en algún momento también director de la Escuela de Bellas Artes o sea él ha combinado la docencia con ha también escrito mucho sobre el arte peruano sobre la ciudad de Lima ya dijimos y ha trabajado la pintura destacando el muralismo hay varios murales de Juan Manuel Lugar Telescuro y también ha incursionado en algunos momentos en la escultura ¿ya? vamos primero a la uni yo ya he comentado en este curso que es sobre todo para el gran público y por eso siempre vamos dando algunas datos adicionales ¿no? donde qué museos qué cosas hay ahí etcétera etcétera consejitos para los que quieren aprender un poco más sobre arte peruano la Universidad Nacional de Ingeniería tiene una colección muy importante el museo se llama Eduardo de Javish está en el edificio central de la uni en su campus ¿no? y además dentro de la uni de este campus hay varios murales importantes este por ejemplo es el mural que encontramos al entrar al museo y es un mural de Juan Manuel Lugar Telespuro que se llama La Minería y es de 1944 sabemos que Juan Manuel Lugar Telespuro recibió importante influencia del muralismo argentino y mexicano en este caso sus imágenes buscan representar de una manera bastante realista la actividad del hombre por extraer de la tierra la riqueza podemos apreciar aquí en ambos en ambos paneles ¿no es cierto? que se distribuyen o que se organizan alrededor de la puerta dos niveles ¿no? uno más inferior y otro superior distintas herramientas distintas maquinarias distintas labores de la mina y en esta parte podemos apreciar incluso ya hacia la salida a la familia del minero es un mural entonces en donde se ve la lucha del hombre por aprovechar los minerales del país y también el esfuerzo el sacrificio la parte social que no podemos olvidar ¿dónde van a encontrar este mural entonces? lo van a encontrar en la entrada del Museo Javish de la UNI pero el mural más importante que él además consideraba así es uno de enormes dimensiones que hizo en una antigua iglesia un antiguo templo es este una esquina que da la parte posterior de el palacio del congreso el antiguo colegio de teología de santo tomás edificio que después tuvo muchos usos diversos fue colegio mercedes cabello y ahora es sede de la ujel de la zona ahí la antigua iglesia se convirtió en salón de actos del colegio y es ahí donde pinta este estadounidario mural uno de los más importantes del Perú pero que también llama la atención que es muy poco conocido por el público ahí estamos apreciando el antiguo colegio de teología de santo tomás es aquí donde está el patio circular tan famoso hoy es la ujel tres aquí en la pared del fondo lo que era antes el muro testero de la iglesia está este mural no sé si han tenido la oportunidad de visitarlo es un mural de mil novecientos cuarenta y cinco Perú pasado presente y futuro están viendo que ocupa todo el muro bien alto ¿no? y apreciamos que esto se organiza alrededor de un escudo nacional ¿no? y podemos apreciar las diversas etapas acá están los hombres del imperio incaico trabajando la tierra los gobernantes la vida cotidiana en el antiguo Perú aquí los conquistadores la confrontación las fundaciones de ciudades Santa Rosa por aquí más adelante los tiempos republicanos alegorías de diversas actividades y de trabajos y aquí estas figuras desnudas una de piel más clara y una de piel más oscura mientras que detrás de ella fructifican las plantas claro alude a la mezcla ¿no? al mestizaje y arriba estas figuras mostrando su corpulencia física trabajando con el yunque forjando el Perú las montañas como sierra de fondo y un hermoso cielo azul claramente ustedes ven esto y dicen como no recuerda el muralismo por ejemplo de Diego Rivera este sería un mural peruano al estilo del muralismo mexicano y yo vuelvo a lamentar que muy poca gente lo conoce creo que lo que él debería no pone dificultades tampoco pero digamos la gente no lo sabe entonces se podría abrir esa puerta para que la gente pueda visitar etcétera el gran mural de Juan Manuel Ugarte del Espo y cuando vayan a Miraflores el mismo año el año 45 aprovechando de que ahora la municipal de la municipal de Miraflores ha convertido su primer piso en una gran sala de exposiciones pida permiso para subir al segundo al segundo nivel porque ahí tenemos los murales de Teodoro Núñez Ureta y este mural un poco más pequeño pero es un mural interesante de Juan Manuel Lugar Teléspor mestizaje como que estas son las figuras que hemos visto en el otro en el otro mural un hombre de piel clara una mujer de rasgos andinos el producto es este niño el trigo germinando y detrás hombres y mujeres trabajando ¿no? como en esos murales también este de orientación socialista ¿no? no digo que era socialista sino que esta idea ¿no? de que el futuro la industria la producción un hermoso cielo hacia este hacia un tiempo mejor que va a venir el ideal que había este mural entonces lo van a encontrar en la municipalidad de Miraflores un hermoso y el primer de miraflores que va a ser de Miraflores que va a venir de Miraflores y de Miraflores que va a ir ebeda la actriz no de Miraflores es una lucha de Miraflores que va a tener Gracias. 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 Les decía, volviendo al... Sí, sí, ya había apagado el micrófono. Volviendo al Museo de la Uni, se conserva esta pintura de caballete que se titula Clamor, del año 47, donde se ve que Juan Manuel Lugar-Telescuro tuvo también una preocupación social. Creo que es bastante evidente que esta es una pintura expresionista, en donde una mujer en primer plano y dos figuras humanas más que están en la parte a sus lados, pero en la parte posterior, en un segundo plano, están quejándose, ¿no? Están clamando. Ese sufrimiento del ser humano, el dolor, la pobreza, el abandono, etcétera. Clamor, entonces, nos revela esta inquietud social que también tuvo don Juan Manuel Lugar-Telescuro. Y este es un cuadro que a mí me parece realmente extraordinario. La gleba. O sea, la tierra, ¿no? Es un cuadro de 1952 y se conserva en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. La gleba. Fíjense ustedes, sin ser él un miembro del movimiento indigenista pictórico, más bien crítico, ¿no? Crítico en el sentido de que a veces el indigenismo pretendió que estos temas se hicieran de manera obligatoria, ¿no? El mundo del ande, del campesinado, del hombre andino y sus costumbres. Y a veces también se descuidó un poco la parte técnica, la pintura en sí misma, para darle mayor peso al tema. En cambio, Juan Manuel Lugar-Telescuro pintaba todo tipo de cosas de acuerdo a su propia libre elección. No pintaba por obligación temas del mundo indígena, pero lo hacía cuando quería conveniente. Y siempre la preocupación, por supuesto, por la técnica y la calidad plástica. En ese sentido, por eso es que él no es parte del indigenismo. Aquí apreciamos, entonces, una pintura en donde, claramente, dentro de este formato de cuadro horizontal, se ha metido tres figuras grandes en primer plano. Pero, al ser tan grandes, eso obliga a que sean encorvadas. Y, precisamente, ese encorvamiento tiene que ver con el tipo de trabajo que hacen en el campo. Y, además, es simbólico, ¿no? El estar doblado, el estar agachado, alude también a una situación de sometimiento. Si empezamos por un lado, vemos al hombre que está ahí con su herramienta abriendo la tierra. Fíjense cómo dialoga ese color rojo de su poncho con los verdes. Y, al centro, la mujer, en pleno esfuerzo, seguramente, de colocar semillas, totalmente doblada. Y otra mujer al costado con gorrito rojo. No veo bien de acá. Mujer, me parece. Sí, aparentemente también una mujer. Y el peso de los siglos sobre ellos. Unos destellos en naranja le dan un poquito de brillo, de vida, a este cuadro en que predomina los colores apagados, ¿no cierto?, tierras y verdes oscuros. Todos descalzos. Sus pies se hacen uno con la tierra. Notable pintura de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Notable pintura de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Uno P quanto è ways to know. Vamos a ver ahora la siguiente obra. Taco de la Pinacoteca Municipal Segunda ya. Gracias. Vamos a volver a la UNI para ver un mural muy importante que es el mural de la arquitectura. Fíjense ustedes que este mural fue trabajado con una técnica muy curiosa, con tiza, tizas especiales por supuesto, no las tizas comunes, tizas de artista. El año 1955. En el interior de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero se trabajó el mural en este panel curvo y quedó al descubierto. Seguramente el artista pensaba que siendo una persona tan reconocida y siendo esto una obra de arte evidentemente. Además, dentro de las instalaciones de una universidad. El mural sería respetado. Pero pasaron los años y además del propio deterioro de un material trabajado con tiza, por más que sean tizas especiales. Hubo mucha agresión. Grafitis, maltrato, o sea, el mural comenzó a deteriorarse de una manera dramática. Hasta que finalmente el año 2013, ya don Juan Manuel Huerta Lespura había fallecido. Pero su pareja, la señora que también es artista y restauradora, se encargó, miren qué bonito es esto, ¿no? Ella misma de hacer la restauración. La foto nos muestra en los últimos acabados. ¿Qué ha pasado ahora? Que este mural, para que ya no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Lo de aquella vez. Se le ha colocado un panel transparente delante. Entonces, hoy en día tú ya no te puedes, no puedes tocar el mural, tiene una protección. Estando ahí se ve muy bien. El único problema es que para tomarle fotografía, sí, hay un problemita porque a veces te reflejas en el panel, ¿no? Por la luz solar, hay que ver el momento apropiado para que no te reflejes. Pero bueno, de repente no es la mejor solución, pero funciona, ¿no? Porque si no, vamos a ver otra vez agresiones contra el mural. Cosas que me sorprenden, ¿no? En una universidad donde se supone además está la élite intelectual del país, ¿no? La UNI, es una de las universidades más difíciles, ¿no? De acceso a gente muy inteligente. No sé qué ha pasado en el tiempo que el mural fue tan, con un al tratado, ¿no? O quizás de tanto tocarlo sin de repente mala intención, pero es evidente que no debes tocar una obra de arte. Bueno, vamos a dejar ese tema. Ya la obra está restaurada, ¿cierto? Pueden ir a verlo en la U. El arquitecto, ¿no? ¿Quién es ese arquitecto que vemos ahí? ¿Quién es ese arquitecto? Aquí además, vemos que Juan Manuel Gartelesporo ha representado a la figura humana estilizándola a su manera. No es una representación exactamente realista, ya, ¿no? Y siempre, siempre él destacando la musculatura. Miren las manazos, pues, de arquitecto, ¿no? Está él, su cabeza de perfil, su cabello movido por el viento, la escuadra que lleva en la mano, la pequeña, pero sobre su cuerpo mismo se dibuja una gran escuadra, ¿no? ¿Quién es? Vitruvio. Y también por eso la desnudez, ¿no? Porque alude, no solamente a la, en una alegoría la desnudez, pues, tiene que ver con la belleza del cuerpo humano. Y en este caso, además, es una figura clásica. Un arquitecto antiguo, Vitruvio. Vemos, entonces, la figura estilizada de Vitruvio como el gran arquitecto, como el modelo. A este lado vemos también una mujer. La mujer como inspiradora. La mujer que encima de ella tiene una luz, ¿no es cierto? Y eso también lo ha explicado la señora, que obviamente conocía los simbolismos de la boca del mismo pintor, ¿no? Ella está ahí como inspiradora, como protectora. Con la luz que está sobre su cabeza. Mientras que al otro lado, vemos a un hombre de rasgos andinos, que vendría a ser el arquitecto del antiguo Perú. Justo en ese lado, donde está la señora, vemos elementos que recuerdan a la arquitectura de varias épocas. En la parte inferior, justo donde está el pie de Vitruvio, a la altura de los pantalones de la señora, ahí le está tapando un poquito la imagen, hay una columna, la belleza de la puerta. Hay una columna, el capital de una columna clásica. Pero arriba están elementos de la arquitectura andina, ¿no? Hay también una escultura tipo tiwahán, el sol arriba. Cerros que parecen también ser formas piramidales, ¿no? Juega a los dobles sentidos ahí. Mientras que al otro lado podemos apreciar símbolos de Lima. Ahí vemos el río, una iglesia colonial y al mismo tiempo la estructura de un edificio moderno. El contraste entonces entre una arquitectura antigua tradicional de esa Lima que él tanto quería con esa nueva ciudad que va apareciendo, que se va construyendo, estamos hablando del año 55, ¿verdad? Claro, ahí está la fecha, 55. Un contraste que va a haber entre la nueva Lima que era símbolo de progreso pero que a veces también en muchos casos implicaba la destrucción de la antigua arquitectura es también entonces un cuadro en donde hay una reflexión sobre esta cosa dramática de contraste, ¿no? Entre arquitectura de diferentes épocas en las que una, en la que una de ellas tenía la de perder. Afortunadamente también hubo gente que se esforzó en proteger y por eso es que todavía tenemos bastante arquitectura en la época que se ha salvado. Por eso Lima es patrimonio de la humanidad, sitio de patrimonio mundial. El centro histórico de la humanidad, sitio de patrimonio mundial. Un mural entonces en donde el color rojo, rojo, el color piel, el naranja, es lo que predomina. Vamos a ver. Quedó Juan Manuel Hogartelesporo, incursionó también en otras maneras de pintar. Quiero que vean una obra abstracta. Una es la que les voy a presentar, pero le he hecho varias pinturas abstractas. Fíjense ustedes. Recordarán esta pintura ubicada entrando a la Sala Alcedo. En la Sala Alcedo, en Girón Huacabelica. Esta obra se llama Homenaje a la Música. No sé si ustedes ven una serie de manchas, casi todas de aspecto cuadrado, ¿no? Se superponen unas sobre otras en un ritmo muy agitado. Algunas conforman curvas. Algunas parecen estar brotando de un estallido. Hay manchas también que se superponen unas a otras, etcétera, ¿no? Él ha querido representar por medio de una pintura la música. Y como la música no la podemos ver, ¿no es cierto? Él ha querido darle visibilidad a través de esta serie de manchas, ¿no es cierto? En donde el artista propone ¿no? Su manera de hacer visible los sonidos de alguna música que no sabemos cuál es. ¿Qué es lo que estaría escuchando él para inspirarse de esta manera? Pero nos demuestra entonces que él también puede expresarse de una manera abstracta no figurativa. También en el Museo de Arte de Lima hay cuadros pequeños abstractos de Juan Manuel Lugar Telespulo. Recuerdo haber visto alguna vez lástima que no hay fotos a colores no las tengo a mano uno que se llama La muerte del torero y es un cuadro de manchas rojas, amarillas, etcétera, ¿no? Pues no se ve absolutamente ninguna figura y tuve la suerte de preguntarle al mismo Juan Manuel Lugar Telespulo que estaba visitando el museo él era bien amable y bien asequible y le pregunté Maestro ¿por qué se llama La muerte del torero? Y fíjense lo que él me dijo Claro, todo esto es abstracto son puras manchas Eso es lo que imagino cuando el torero es cogido ¿no es cierto? por el animal levantado en el aire cae sangrando con el polvo que se levanta mientras el toro pues furioso está ahí este con sus movimientos agitados y la el traje de luces ¿no? que se rasga que se daña ya ese momento dramático está representado por una serie de manchas lo que yo recuerdo hace tiempo que no veo el cuadro no está en salas amarillo y rojo que es verdad fíjense ustedes ¿no? lo que se puede hacer figurativamente él prefiere representarlo de manera abstracta bien volvemos al tema de los murales porque acá hay un caso muy importante el Ministerio de Educación antiguamente el Ministerio de Educación correcto que ahora es la Corte Superior de Justicia de Lima en el Ministerio de Educación existen varios murales varios murales que fueron pintados por artistas como Enrique Camino Bren Teodoro Núñez Sureta Carlos Quispesazin Juan Manuel Lugarte del Escuro pero desgraciadamente recordarán ustedes que hubo un atentado durante la marcha de los cuatro suyos por el cual se buscó acusar a los que protestaban de haber atentado contra el Ministerio de Educación que ahora ya no es el Ministerio de Educación igual pasó con el Banco de la Nación unas cuadras más allá y fue peor ahí porque el Banco de la Nación murieron vigilantes recuerden se destruyó todo el Banco de la Nación y las vidas humanas pero en el Ministerio de Educación el daño fue controlado a tiempo entonces el edificio no fue afectado solamente un mural fíjense que terrible el mural el mural de Juan Manuel Lugar Todos los murales que están ahí aluden a la educación obviamente y él había hecho un mural que se llama la educación urbana o sea la educación de las ciudades ¿no? voy a presentarlo desgraciadamente ese mural fue destruido el mural fue destruido y este quedó sobre la pared ahorita vamos a verlo solamente los trazos mientras que todos los fragmentos del mural estaban en el piso regados los otros murales de los otros artistas no sufrieron daño un segundito que otra vez está fallando un segundo por favor el problema técnico vamos a ver cómo lo resolvamos para la próxima semana nos está molestando mucho de él un segundo por favor un segundo por favor disculpen un segundo por favor gracias quedan solamente dos minutos necesito solamente solamente esos dos minutos para poder mostrarles el mural un segundito por favor no podemos irnos sin ver ese mural gracias 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 bueno un problema técnico les comento entonces que este mural tan importante de Juan Manuel Lugarte de Lespul en el Ministerio de Educación queda pendiente para la próxima reunión mostrarle para poder hoy haber un problema técnico desgraciadamente tenemos que acabar temprano porque hay otra conferencia en este momento el mural afortunadamente que vas a conocer recién la próxima semana fue recuperado podrán creer ustedes que los técnicos especialistas restauradores levantaron fragmento por fragmento y lo volvieron a colocar obviamente que una vez terminada la restauración se puede apreciar ciertas líneas que es parte del proceso de recuperación no lo pintaron de nuevo no lo pintaron de nuevo usaron los fragmentos originales para colocarlo de nuevo en el muro es también historia del propio mural el atentado que sufrió evidentemente se notan las huellas de las heridas del atentado pero el mural está recuperado y eso es una cosa que nosotros debemos celebrar el mural de la educación urbana de Juan Manuel Lugarte de Lespul que veremos y su proceso de restauración también con detalle tomaremos cinco minutitos en la próxima reunión para poder apreciarlo correctamente entonces para los que nos siguen cada jueves la próxima reunión vamos a ver el mural que hoy no pudimos por un problema técnico muchas gracias a todos y disculpen los problemas técnicos de hoy muchas gracias a los problemas técnicos ¿se puede ser el mural? ¿se puede ser el mural? ¿se puede ser el mural? Gracias.